Hola Nakama, aquí Fuanza y yo voy a estar reaccionando al séptimo capítulo de Spy Family segunda temporada, que en el capítulo pasado vimos que ya empezó la acción, por ahí Jor hizo de las suyas acabando con algunos asesinos que estaban yendo tras ella, y pues al final del capítulo vimos que se venía una pelea contra otro que se veía algo interesante, así que veamos qué pasa ahí y qué más nos da el capítulo. Pero claro, antes de pasar a la reacción, ya saben que en la tarjetita de aquí encuentran mis reacciones a los anteriores capítulos de este anime, y así también recordarles que pueden tener acceso a estas reacciones sin ningún tipo de publicidad o filtro, si es que son miembros siempre de mi canal de YouTube o suscriptores de mi canal de Twitch, y los enlaces y más información de eso lo tienen aquí abajo en la descripción por si les interesa. Así que espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos, y ahora sí, vamos para allá. ¿Para quién es esta misión? ¿Cómo? ¿Por qué habría esa duda? No puedo con lo bien que se la ve y ahora. ¿Cómo es que no hay nadie que ve? Que los vea. Nada, mal el tipo. No, pues si está... No, si los ven. ¿Es un show? Es lo que no tiene que hacer. Anya se va a hacer la tonta, pero obvio sabe. Esto no me lo puedo creer. Anya salvando el día, otra vez. Bueno, no tiene ni idea, pero... Qué grande Anya. Tienen que hacerlo ahí. Bueno, Anya lo disfruta porque está viéndolo en primer plano. No. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué está Anya ahí? Uy, 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 uy. Está cerca eso. El tipo es capaz de acabar con todos. Uy, sí lo piensas hacer. ¿Qué le pasa? Uy, ojo a las visuales. ¿Lo está atacando con su propia arma? Pero lo que hace es llorar en serio. Ahora, mire. Ah, en todos los puntos. ¿Cómo se llamen? Pero eso. Qué gran show. Qué gran show. Ahora tiene que irse antes de ser galoide. Y Anya y parada. Debería. A ver, ¿va a ser como payaso o cómo? ¿Dino un show? Un circo. Anya salvó el día. ¿Qué? Ahora, ¿qué nos va a mostrar Lloyd? No. ¿Qué? Tremenda skin. No sé si se puede decir que le quede mal. Un padre divertido. Divertido. Lo va a matar. Desea nunca más volver a ser el mismo. ¿Y lo deja ahí? Una pelea tranqui. ¿Va a investigar cosas? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿El perfume? O sea, que estaban ocultando su... Ajá. Este tipo, lo que huele. Este tipo, lo que huele. ¿Qué? ¿Va a investigar. ¿Va a investigar? ¿Qué está pasando? Ah, ¿consiguió algo? Ah, no, están hablando de él. ¿Será que este tipo es peligroso, más allá de dar información? Parece que sí. Él va a ser un principal. No tengo ni idea. ¿Pero qué pasa? ¿Está agotada? ¿Cómo se queda dormida ahí? Bueno, está chiquita. ¿Pero qué pasa? Bastante. Espero. Espero. A mí, mire. Pero obvio. Ni modo que van a ir de bromita. Pero el que no vio todo lo que hizo Yor, debería tenerle más miedo. Hasta el niño. Papiado. ¿Verdad? Uy, ya sabemos por qué es. No me subestime después de que dijo eso. Nah, nah, nah. Se dice que se enrojó. No me subestime. No me subestime. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.